Vamos a comenzar este momento de reflexión cantando un himno, el 433. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Nos ponemos de pie y cantamos con ánimo el himno 433. ¡Gracias! Fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles. En ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel. Y ahora en sus bondades cumplirá. Y confiados en que para siempre en él, paz eterna mi alma gozará. Grandes fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán. Todas las promesas que el Señor Jesús ha dado, grandes fieles. Todas las promesas que el Señor Jesús ha dado. Desde las promesas que el Señor Jesús ha dado. ¡Génesis capítulo 15! Es Dios que comienza, es el Jehová, el gran yo soy, que comienza su relación con Abraham y se le aparece regularmente. Y en el capítulo 15, versículo 5, dice así, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. La escena es muy hermosa. Hace muchos años yo estaba, habíamos salido con Eduardo Fontao hacia San Rafael desde Agua Escondida. Y en un momento íbamos, era la noche y en un momento dado no había luna, el cielo estaba limpio. Y en un momento dado le dijimos, paremos. Y salimos del auto y apagamos las luces y nos pusimos a mirar el cielo. Los millones de estrellas, hermosas, puestas en el cielo por la mano poderosa de Dios. Y Eduardo me dice, la luz de las estrellas convertida en sonido se convierte como en un himno. Y me hizo acordar en ese momento, a los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y Abraham, mirando al cielo, recibe la promesa de que su descendencia heredará naciones. Y en otro pasaje dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero le recuerda aquí en este pasaje, te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra. Ur de los Caldeos era un territorio idólatra, tremendamente idólatra, tremendamente idólatra. Abraham era un hombre en el cual Dios vio temor de Dios y lo sacó de Ur de los Caldeos para darle una promesa. Vamos a Romanos capítulo 5. La esperanza de Abraham era entrar en la tierra que Dios le prometió. Todavía el pueblo de Israel no conquistó ese territorio. Desde el gran río de Egipto, o sea el Nilo, hasta el Éufrates, toda la tierra, y le menciona a los pueblos que viven ahí, toda esa tierra te la daré a ti y a tu simiente. Todavía no se dio, todavía no se dio. Es que Dios encontró en el pueblo de Israel un pueblo duro de servicio, un pueblo que fácilmente volvía a los ídolos. Pero la promesa a Abraham es firme porque es una promesa dada por Dios. Dios le prometió a Abraham y a su pueblo, al pueblo de Israel, la tierra esa. Pero también dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y de la simiente de Abraham nace el mismo Señor Jesús. Del pueblo de Judá nace el Señor Jesús. Romanos capítulo 5 dice, Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Abraham, el haber creído, le fue contado por justicia. A nosotros, el haber creído en Cristo, la justicia de Cristo nos es dada a nosotros. Abraham, la promesa era una tierra que está allí en el Oriente Medio. Para nosotros, la promesa es la esperanza de la gloria de Dios. Y resuenan en nuestras palabras, en nuestros oídos, las palabras del Señor Jesús. Padre, quiero que vean mi gloria que me has dado. Padre, les he dado tu gloria. Padre, glorifícalos. La esperanza del creyente es haber sido rescatados de la idolatría, del pecado, de la condenación y haber recibido en Cristo la esperanza de gloria. Pero no solamente nos gloriamos en la esperanza de gloria en los cielos, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Porque las tribulaciones no nos perfeccionan y nos llenan de esperanza. Y dice la palabra de Dios, Romanos 5, 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros no fuimos como Abraham. No tuvimos el privilegio de hablar con Dios mano a mano, conversando con Él, como le pasó también a Moisés. A la vista. Pero nosotros todos los días podemos hablar con el Padre. Todos los días podemos, estando en su presencia, derramar delante de Él nuestro corazón. Él ha llenado por la obra de Cristo en la cruz, nuestro corazón de esperanza. Y la esperanza no avergüenza, hermanos. La esperanza no avergüenza. No tenemos que tener vergüenza de tener esperanza, porque nuestra esperanza está en las promesas de Dios, que son sí y amén para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo estaba escribiéndole a los hermanos de Tesalónica, ¿recuerdan eso? Y les dice, y nosotros los que quedamos. Él esperaba ver el retorno de Cristo en su vida. Pero luego dice, en 2 Timoteo, capítulo 2, yo estoy para ser sacrificado. ¿Cómo, Pablo? ¿No dijiste a los de Tesalónica que ibas a estar con vida y ahora decís que vas a ser sacrificado? No importa. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que estoy listo para ser sacrificado. Porque voy a recibir la corona de vida, no sólo yo, sino todos los que aman, su venida. La esperanza no avergüenza, hermanos. Y estamos aquí porque somos hombres y mujeres que tienen esperanza. Que han lavado sus corazones con la sangre preciosa de Cristo, que se toman cada día de las promesas de Dios, que son grandes y fieles, que son benditas, que se renuevan en toda la Escritura y que hacen que nuestro corazón, hoy decía Eduardo, me emociona, que nuestro corazón se emocione al conocer a un Dios que ha llenado nuestro corazón con su amor por la obra de Cristo y ha llenado nuestra vida de esperanza. Qué maravilla, qué maravilla. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Yo cada vez que lo canto este himno, me acuerdo que una vez íbamos con Edi, Edi Benazic y otros dos hermanos, y cantando este himno se nos rompió el palier del Torino y nos quedamos en San Pedro en vez de ir a un casamiento. Pero no dejé de cantarlo, no tengo miedo que se me vuelva a romper. Y si se me vuelve a romper un palier o cualquier otra cosa, yo estoy seguro en quien he creído. Vos y yo estamos seguros. Y no sé si todos los que están aquí han confiado en Cristo como su Salvador. Mi amigo, mi amiga, si estás aquí y no has confiado en Cristo como tu Salvador, queremos decirte que cuando Cristo entra a tu vida, cuando le pedís perdón por tus pecados, Él llena tu corazón de esperanza. Él en medio de las tribulaciones renueva la esperanza. Él está con vos todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravilla, qué maravilla. Podemos descansar tranquilos. ¿Se acuerdan de ese versículo que le enseñamos y nos enseñaron a decir nuestros padres y le enseñamos a nuestros hijos y lo repiten nuestros nietos? En paz, ¿se acuerdan a todos juntos? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiar. Qué maravilla, ¿podemos confiar? ¿Sí o no? Claro que sí, porque sus promesas son fieles y las cumplió en la obra perfecta del Señor Jesús. Damos gracias por el pan. Gracias, Padre, por tener un Salvador tan precioso. Gracias porque si bien no tenemos esperanza de territorios aquí en la tierra, tenemos la seguridad, la certeza, como dice Hebreos, de que vos cumplís tus promesas y un día estaremos, como tu iglesia, en gloria, la esperanza de gloria. Y esa esperanza no nos avergüenza. Podemos levantar nuestra cabeza con felicidad, sin temor, porque estamos seguros, asegurados por la obra perfecta y preciosa del Señor Jesús. Gracias por este pan, símbolo de su cuerpo herido. Gracias por su obra perfecta hecha a nuestro favor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.